¡Bienvenidos a los Juegos de Venga! ¡Ya estamos listos! ¡Corre por el objeto en esta oportunidad! Aquí están los equipos ya listos. ¡Manden a un representante! ¡Vámonos! 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 ¿Están listos, muchachos? ¡Sí, señor! ¡Échamela! ¿Qué? ¡Tú no estás conmigo! ¡Ay, hermana, una hermana! ¡Están listos, muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Punto para el capi! ¡Vamos, chicas! ¡Arriba de la tarima, por favor! ¡Arriba de la tarima! ¡Nadie se cae! ¡No se resbalen! ¡Mándame la música! ¡Señorita, a la orden! ¡La llevo! ¡No, gracias! ¡Estoy esperando el viejo del cabrero! ¡Go! ¡No! ¡No! ¡Queda! ¡Queda! ¡Fumperón! ¡Tú, cabrero! ¡Fumperón! ¡No sabias si quiera la canción! ¡Vamos, Chris! ¡Vamos, Chris! ¡Fumperón! 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 Es la boa, literalmente la boa. ¡Víbora! Serpiente, por favor. Quiere decir que descuentan un punto este equipo. Están dos a uno ahora. A ver la boa está en la media guanda. Del aviento. Vamos. La media guanda a la boa. Mándeme a los siguientes representantes. La boa es como una víbora, ¿no? Pueden cambiar el orden, ¿eh? Ahora pueden ya cambiar. Pero se cumplió toda la ronda. ¿A quién quieren mandar? Anet contra el Capi. ¿Estamos listos? Mándame la música. Y la gente me dice, y la gente me llama. ¿Cómo le llaman tu padre? ¿Y cómo le llama? ¡Cahuates, cahuates! ¡Cahuates, cahuates, cahuates! ¡Cahuates, cahuates! ¡Añi! ¡Añadito! 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 ¡Bien! ¡Ya está, Capi! ¡Capi, ya! ¡No manches! ¡Increíble! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Se empató! ¡Se empató! ¡Se empató! ¡Muy bien! Confírmeme si se pueden comer estos cacahuates. ¿Se pueden comer? Ya, Pat, ya comiste unos tacos. ¡No te hagas! ¡Vamos, dos, dos! ¡Sí, se pueden comer! ¡Y estamos dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Aquí un equipo puede tomar la delantera! ¡Agárrale todo! ¡No hay reglas! ¡Esta es otra cosa! ¡Me puede empujar! ¡No te aviso! ¡Oye, ya dejen de hacerme mala fama! ¡Soy inteligente doble! ¡Vamos! ¡Dale un zape! ¡Y dos a dos está el marcador! ¡Mándame la música! Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. ¡Añadito! ¡Bien! 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 ¡No, no! ¡Aviéntala! ¡Bien! ¡Repartiendo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡La cámara! ¡Ven! 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 ¡Qué ha hecho! ¡Ven! 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 ¡Agarra el pan! ¡Ven! ¡Tiene que llegar! ¡Tiene que llegar ella con el pan! Medio, medio, recicuera la otra mitad. Ahí está, el que llegue con el pan. Te va a poner una chichi. Muérdela, muérdela. Basta, repítola. Basta. No a la violencia. ¡Sí, blanca! Ahí está, se lo quitó, se lo quitó. Tranquilo. Y se venció el tiempo, ya no cuenta. No hay punto para nadie. ¿Ya la tienes? Ahí está. Aquí está, pato. No hay punto para nadie. Ahora sí, para definir quién pasa al frente. Vamos, vamos. No apliquemos lo de Laura allí. A ver, no estamos en edad para eso. Échame la música. Oye, espérate, tiene la repetición. Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito De Violeta. No tiene freno. 3 a 2 ahora el equipo de Sergio. Violetas. Aquí están las Violetas. Vamos, ahora sí, manden a su gallo. Laura, aquí pueden empatar. Pueden empatar. Atención, todavía hay tiempo. ¿Van a ir de vuelta? ¿Hay repetición? ¿Hay repetición? Mándame la música. ¿Hay repetición? Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró. ¡Pachó cansan! ¿Y cómo se les sale? No se me atendía. ¡Eso! ¡Que no se abra! ¡Bien! ¡Aguas, aguas! ¡No te desees! ¡Eres una gemela, mija! ¡Eres una gemela! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ay, ya está! ¡Punto! ¡No se pierdan, se vuelve, no se amamos! ¡El último! ¡El último! ¡Va! ¡Va Cristal otra vez! ¡Va Cristal otra vez! ¡Pobre Cristal! ¡Que ya entró en calor! ¡¿Con quién voy? ¡Las hijas! ¡Vamos! ¡Con Capi! ¡Con Capi! ¡Con esto de mi equipo! ¡Capi contra Mau! ¡Vamos! ¡Echame la música! ¡Un mínimo esfuerzo! ¡Imagínate un bolillo conmigo! ¡Cuando llega la alegre mañana! ¡Y la luna se escapa del río! ¡Adelante! ¡Un río! ¡Un río! ¡Un río! ¡Un río! ¡Un río! ¡Sirena! ¡Sigue! ¡La sirena! ¡Toro! ¡Un toro! ¡Un toro! ¡Como sigue la red! ¡No! 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 ¡Se empató! ¡Estaba buscando una luna! ¡Se empató! ¡Se empató! ¡Se empató! ¡La gran final! ¡La gran final! ¡Échame la música! ¡Eh! ¡Un poquito de pollo! ¡Un poquito de pollo! ¡Se acabó! ¡Gana el equipo de Anel! ¡Un poquito de pollo! ¡Un poquito para nada! ¡Qué se siente! ¡Un poquito de pollo! ¡Les quiero agradecer el público! Gracias por ver el video.